exigirle a los del primer equipo y también a quienes están peleando una oportunidad. Aquí vemos esta jugada donde Jair Pereira en una primera instancia tras ser superado en la jugada por un novato le da un puntillazo al banderín de tiro de esquina que normalmente se utiliza para eso. Recogen el banderín de tiro de esquina, viene la segunda jugada le hacen túnel a Jair Pereira, se molesta bastante y va sobre el jugador le tira un balonazo y posteriormente le da un zape Chapito Sánchez se escucha a la distancia que le menciona tranquilo Jair, tranquilo en varias ocasiones. Así está de tenso el ambiente en el Guadalajara buscando una titularidad y ya aseguró Matías Almeida quien esté mejor frente a Puebla estará justo.